La primera jugada, como estamos viendo, fortuita la acción y riguroso penalti. Yo creo que hasta el momento estábamos controlando bien el partido y la situación y todo lo que rodeaba al Eibas. Yo creo que a partir de ahí ya hemos perdido un poco los argumentos de cara a ver la victoria cercana y también el acepto del Eibas, que la ocasión que ha tenido han sido bastante efectivas. Hay una de Óscar que intentó golpearla por encima, que hubiese sido el empate y que hubiese cambiado el partido, pero aquí quizá vino la puntilla ya. Nada más empezar la segunda parte y cuando estás pensando en remontar, te viene este jarro de agua fría nada más empezar y ya claro, se te hace la cuesta mucho más difícil de superar. Sí, como vemos, la verdad que ha finalizado extraordinariamente. Y vemos también un reparo de un defensor, ya te he dicho que ha habido un cúmulo de circunstancias. También el delantero que hoy hemos tenido, como hemos visto. Los tres goles primeros de Goiria. Y definición magnífica, las tres partes hemos tenido, ya te digo, el cúmulo de circunstancias. Aquí está el cuarto gol, un saque de banda, control dentro del área. Y la puntilla... ¡Gracias! ¡Gracias!